En la exhibición permanente tenemos cinco esculturas de busto que no tenían ninguna información asociada, como por ejemplo esta escultura de busto de Lidia Campuzano, quien logró que Gabriela Mistral posara para ella, según le cuentan, una carta a Doris Dana en 1938. De ese acto resulta esta escultura que vemos hoy, de una escultora, artista chilena, que fue becada por el Estado chileno para estudiar pintura en Europa, y de la cual no tenemos mayor antecedente y no había ninguna información en la exhibición permanente del museo, un dispositivo comunicacional muy usado para transmitir imágenes, ideas y pensamientos de un museo. Lidia Campuzano era una fanática de Gabriela Mistral. Tenemos una tarjeta pintada a mano por varias artistas, entre ellas Lidia Campuzano, en la colección del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, y además le ofrece, mediante carta, visita en 1954, en la última visita de Gabriela a Chile. Visita que no se concreta por motivos de salud de Lidia Campuzano, según ella misma, redacta en una misiva.